Vamos a ver cuál es la cortina de este año. Se empieza a grabar la segunda parte. Habrán pasado unas cuantas décadas y se llegará a la década del 80. Qué lindo. Me encanta. A ver, 40. Porque si fue en el 40... Termina en el 41, creo. Más o menos, termina en el 40 y arranca en el 37. Termina en el 41, la primera parte, y te pasa en el 81, son 40. A los 80, veremos. 80, 85, 60. O sea, son los 80. Exactamente, los 80. Porque claro, había como un salto de tiempo, es cierto, en el final, a los 60, donde estaba la polaca. Claro. Bueno, en el interim, parece... La hija. Estaba la hija de la polaca. Quien va a ser la madre de la nieta. Estaba Trauman y estaba el personaje de la hermana de Torcuato, que... Vite, la Torcuato. No me acuerdo el nombre del personaje. ¿Qué decía Torcuato? Alicia, Alicia. Alicia, Alicia, Malda. Que le decía, Poqueto, Cuato, Poqueto, Cuato. Bueno, escucha lo siguiente. Ahora han pasado los años y la polaca tendrá una nieta, porque la polaca se fue a vivir a Mar del Plata. Ah, mirá, al fin. Qué bien. A la costa. Con Aldito. Finalmente fallecieron. Pobrecitos en el camino. Ah, nos llevó una ola. Sí, y en realidad la chica, la chica polaquita, la nieta... ¿Quién es? ...vive con la abuela paterna. Patrosa, la madre de Aldo. Ah, Mario, yo soy... No, la madre de Aldo murió. Ay, Rodri murió. No, no, que puedo creer. No, 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 no. Es Juliacal Rodrigo. No, está muy fuerte. No, está mal. Está mal. Espera, espera, no, vamos a chequear. Búcalo, 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 búcalo. ¿Sabés qué pasa? La estoy pasando como en el culo. Sí, calma, búcalo. Y ella le molestó que la saquen también. No, muere. Es así, calma, muere. Y la madre de Aldo. Alberto Moretti, Gonzalo Heredia. Tiene 25 años y vive en Mar del Plata junto con su abuela paterna. Claro, pero es la abuela la que se casó. Es la hija de Aldo. Claro, Alba se casó con un señor que no sabemos cómo se llama. Es la madre de ese señor, no de Aldo. No de Aldo. Y su pequeño hijo Tomás. Tiene un hijo Tomás. Años atrás, su abuelo vivía en Tierra del Fuego, donde Raquel se dedicaba a rescatar a las jóvenes que caían en las redes de prostitución. Muy bien, Raquelita. Con María Valenzuela, que está allá en Ushuaia también. Escucha, blanca, que chocaba mucho con su madre. Había conocido en Ushuaia, después que fue María Valenzuela, a un jefe y mochillo. ¿Quién es la abuela? María Valenzuela. No, ahora te voy a mostrar. Ah, bueno. Es así. Bueno, la cosa es que la nieta está en Ushuaia. No, la nieta está en Mar del Plata, con la abuela materna, que no es la hija, que es la madre de Aldo. La madre de Aldo se pone un infarto. Se murió. La hacen correr. Sí. Va a llegar a decir algo por cuatro. Que la mataron, no sabemos bien por qué. Ahí pasó algo. Que la mataron. Julia Cargo estaba furiosa que la habían matado. Qué buena novela. Bueno, la primera novedad es que Darío Barassi va a interpretar al capocómico de la revista, porque el mundo de la revista en los 80 es parte de la historia. El personaje que le habían ofrecido a Martín Bossi finalmente lo hará Darío Barassi. Sí, bebé. Aquí tenemos la primera de las noticias que queremos contarles. Que Darío Barassi será parte del elenco de Atap 2. Muy guay. ¿Y quién será la nieta de la polaca? ¿Quién será? Aquí. ¿Quién? Justina Bustos. ¡Ah, mirá! ¡Mirá! La nieta de la polaca, Raquel. Es parecida. O sea, Justina Bustos. ¿De qué hay Justina? Exactamente. La nieta del personaje de la China Suárez. Me encanta, puede comprar. Que revolucionó España, porque fue un programa de invitada. Justina Bustos. Con unas especies de tela. Justina sin corpiño. Sí, una transparencia. Los españoles, viéndole los pezones, quedaron de falla. Los españoles, nunca había visto un ser. En España no se consigue. No, es un desageración. Lo cierto es que aquí entonces vamos a ver cómo la va a hacer de polaquita. Claro. Tome el ejemplo, señorita Bustos, Atención. de la actuación para el Oscar de la China Suárez. El mejor padre de la China. Que le dijeron, ¡Hace de polaca! Y dijo, ¡Claro, voy a hacer de polaca! ¡Nin duda! Mira, para que aprenda, Justina, cómo la tenés que hacer a la nieta de ella. A ver. ¿Cuál es el secreto? Decímelo. ¿Sos buena en la cama? No toque a mí. Usted no quiere saber que ven a mí. Usted quiere saber que no ven a usted. A mí me aman dos hombres distintos que podrían tener a mujeres ricas, hermosas, reinas. A usted no ama ninguna mujer. Ni Lucía. Ni hermana Bruno. Yo conoce a Julia. Todos sabemos. ¿Y sabe qué? Tremendo. Ella tampoco amaba. Julia. Es la que muere. Es la que muere. Bueno, usted no me toque a mí, le dijo. Usted no toque a mí. Una de las pocas escenas que tienen juntos porque tienen muy pocas escenas juntos. Estaban en pareja perfecto en esa época, ¿no es cierto? Sí, en parte estaban cada uno. Él tenía la pareja con Lucía, que era la hija del... Delfina Chávez. Delfina Chávez. entonces, para que aprenda Justina Busto, le mostramos cómo lo hacía la China Suárez a la polaca. Aquí Justina Busto será la nieta, Ana, la nieta de la polaca. O sea, la continuidad de aquella historia llega por el lado de Justina Bustos que sigue. Una polaca más porteña ya. Es una polaca ya más de acá. El elenco de lujo. El protagonista del mundo de Mateo. Sí. Federico de Lía. Sí. Gloria Carrá. La vuelta a la novela de Virginia Lago. ¡Sí! Bienvenida a la novela. Virginia Lago. Virginia Lago, una de las mejores actrices de teatro, cine y televisión, pero de grandes heroínas y villanas. Y villanas. Y villanas. Y villanas. Hizo de buenísima y de mala. Y de malísima. Y de malísima como un caín y a ver. Aquí más el elenco que va a ser a tab dos, entonces. Malena Solda, Juan Gil Navarro, Andrea Rincón y Federico Amador que también regresa después de mucho tiempo. Con lo cual confirmamos el elenco. Termina.